Aquí Eva Acosta, espeleóloga urbana, día 2 en la ciudad que nunca duerme. Anoche daba un poco de yuyu, pero hoy es otra historia. O sea, hace un frío del carajo, pero nunca he visto esta ciudad tan increíblemente tranquila y majestuosa. El cielo es de un azul helado y todo está cubierto de nieve. Hay grandes carámbanos bajo las ramas de los árboles. Es la imagen perfecta de un paraíso de invierno. Bueno, pasé por el zoo y parece que alguien liberó a algunos animales. Me pregunto si queda alguien que da de comer a los que siguen allí. ¿Qué coño es eso? ¿La Guardia Nacional? ¿Qué hacen? Tienen prisioneros encabezados. Los están arrastrando detrás de los camiones. ¡Ya! ¡Me han visto! ¡Gracias! ¡Gracias!